Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Este video es bastante especial, ya que en los últimos meses jugué con personas que quieren aprender a jugar League of Legends, pero siempre terminan haciendo la misma pregunta. ¿Qué campeón debería minear? ¿Qué campeón debería jugar? Porque hay 150 campeones en total, ¿no? Siempre surgen estas preguntas entre los novato. ¿Qué línea debería jugar? ¿Qué chamba está más roto para empezar? Y me di cuenta que la gente que empieza a jugar League of Legends está muy mal desinformada y piensa que para empezar a jugar League of Legends tienes que hacer OTP Riven o te tienes que hacer OTP Zed o OTP Yasuo porque está roto y vas a ganar partidas. No, no, así no es la cosa. Uno empieza de lo más bajo y al final, sin darse cuenta, uno termina mineando algo muy difícil, ya sea Gameplan o ya sea Riven. Este video va a ser un top de los 5 campeones más fáciles de cada línea, de cada rol de League of Legends. Ya sabemos que League of Legends tiene 5 líneas, ¿vale? Empezando por ahí. Tiene la top lane, la jungla, la mid lane y la bot lane, que la bot lane se divide en 2, ya sería ADC y soporte. Primero entendamos cada línea del juego, ¿vale? Esto lo voy a hacer para otro video. ¿Cuáles son los roles? ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer dentro de cada línea? Pero vamos a lo principal. La top lane sería esta, la mid lane sería el carril central y la bot lane que se divide en 2 personas, el soporte y el ADC. ¿Ok? Y ya sería la jungla que vendría siendo los campamentos de la jungla. No vendría siendo nada de ninguna línea. En la top lane lo que normalmente uno se lleva serían brusers y serían tanques, sin más. Bruxers vendría siendo peleadores y tanques, pues... Campeones que tengan mucha vida, escalan con armadura, tanquean, son la front lane, etc. Partiendo de ahí, ¿cuáles serían los 5 campeones más fáciles de la top lane? Los campeones más fáciles de la top lane serían Garen, Timo, Tryndamere, Seth y Malphite. Esos son los 5. Luego vendría la jungla. La jungla se caracteriza por tener campeones bastante variados. Cuando yo empecé a jugar con estas personas me decían lo mismo. ¿Qué campeón hace viable en la jungla? Y hay que tener bastantes puntos a seguir para llevar a la jungla. Primero que tenga daño contra monstruos. Cualquier campeón le puede hacer daño a un monstruo, cualquier campeón se puede matar a un red. Pero hay otros que vuelcen con mayor facilidad. Y lo segundo que hay que tener en cuenta son los ganqueros. ¿Qué champ gankea mejor? Ya sea un champ que se vuelva invisible, otro que tenga velocidad, otro que quizás tenga un gancho, tal vez, no lo sé. El primero y el fácil para todos vender siendo maestro. Y el segundo, en mi caso, diría que sería Hecarim. El tercero Warwick, el cuarto Amumu y el quinto Piddles o Ram. Que son champs demasiado fáciles. Luego vendría el carril central o la midlane, que vendría siendo mi rol principal. Y aquí es donde tengo más experiencia. Aquí en la midlane lo que normalmente uno se lleva son entre o asesinos o magos de control, más nada. O magos, ya sea Ari, Ryze, Azir. O vendrían siendo asesinos ya sea Katarina, Kali o Zed. Partiendo por ahí, ¿cuáles serían los 5 champs más fáciles de la midlane? Yo, personalmente, para empezar a jugar la midlane, recomiendo magos. Asesino es muy divertido y tal, metes mucho. El tema de los asesinos es que, para matar a una persona, en concreto, tienes que realizar cierto combo. ¿Ok? Tienes que realizar un combo en cada situación del juego. Entonces, al haber gran variedad de combos en dichos campeones, es más fácil jugar magos. Ya que meten mucho, no necesitas hacer un combo explosivo, un combo muy OP, metes ulti, tiras Ignite, te vas con la W. No, simplemente, por lo menos, Lux. Q-E-R. Pues nada, y buen shot es a cualquiera. El número 1, y ya, como lo dije, sería Lux. El número 2 vendría siendo Ari. El cuarto vendría siendo Beigar. El quinto, Ani. Y como último, y un AD, vendría siendo o Yasuo o Pantheon. ¿Por qué digo Yasuo? Yasuo es relativamente fácil. Lo difícil es hacer algunos combos. Ya sea el Beyblade o el Airblade, que lo tienen también en una guía que lo subí un par de años atrás. Pero no varían los combos con los años. Siguien siendo los mismos combos hace un año, hace dos, que ahorita mismo. Luego vendría la Botlink. La Botlink, como ya dije anteriormente, se divide en dos. ¿Ok? Los soportes y los AD Carries. Ahora, con el tema de los AD Carries, ¿qué hace un campeón que sea AD Carry o ADC? Que tenga rango. Ya sea un campeón como Miss Fortune, Caitlyn, Ashe. Vamos a ponerlo más fácil. Que tenga un arma, ya sea un arco o una pistola, va de AD Carry. ¿Ok? Un arco, una pistola, un rifle, va de AD Carry. ¿Por qué? Son ciertos tiradores, son ciertos campeones, que se basan en hacer daño al enemigo, pero lejos, desde cierta distancia. O, en algunos casos, también se utilizan magos de control, ya que en el team falta AP, no hay daño EAP. Y vendría habiendo una Syndra, tal vez un Six, o posiblemente un Swain. Antes se jugaba Cassiopeia ADC. Antes se jugaba a Sir ADC. Pero los tiempos cambian. Y los cinco champs más fáciles ADC son Ashe, Jin, Tristana, Miss Fortune y Israel. Y como bonus, diría que Vayne. Muchos dirán, no, Vayne, es muy difícil. No, amigos. Todos los ADC son fáciles. Lo único difícil es saber quitear. Ya está. Eso es lo que caracteriza a Vayne, que Vayne puede quitar más fácil, al igual que Ashe, al igual que Kog'Maw. Pero todos los ADC son fáciles. Simplemente hay que pegarle daño y ya está. Saber utilizar básico, intercalado entre habilidades y ya está. Sin más. Y ahora, como dije, la botlane se divide en dos. Ahora vienen los soportes. Que los soportes son más caracterizados por dar escudo, curar a un aliado, tanquearlo. Son estos soportes, como dice la palabra, ayudan al team aliado. Ya sea que le ponen escudos, los cura, etc. Entonces, esta sería la línea con menos dificultad de campeones. Porque en cada rol, en cada línea, hay cierto rol que cumplir. ¿Ok? Y en mí personalmente, yo diría que el rol, o al menos uno de los roles más difíciles de cumplir, sería de soporte. ¿Ok? Ya sea en tema de rotaciones, porque el soporte no se va a quedar en la línea todo el tiempo. Hay que rotar. Al igual que el midlaner, al igual que el toplaner, tiene que jugar con las oleadas. ¿Ok? Son estas cosas difíciles. El jungla, saber dónde gankear, qué objetivo hacer. ¿Ok? Los champs de la jungla son fáciles. Exceptuando por Nidale, Elisin, Rek'Sai, Elis. Champs así que en sistemas mecánicos. Pero en sí el rol es fácil. ¿Ok? A eso me refiero. Entonces, el tema de soporte. Todos los champs son fáciles en soporte. Lo difícil es el rol. Ya si no lo quieres cumplir, pues es otra cosa. Pero, todos los champs son fáciles. Hay otros que son relativamente muchísimo más fáciles que eso de lo que vamos a hablar. Y son cinco. El primero vendría siendo Soraka. Él literalmente es una ambulancia andante. El segundo, Morgana. Demasiado CC. El tercero, Nautilus. Demasiado CC, pero AD. El cuarto vendría siendo Leona. Un poquito más de CC, pero AD. Y el quinto, Zona. Es lo mismo que Seraphine. Yo te recomiendo jugar Seraphine un poquito más. Zona. Zona lo que se caracteriza es por ser el campeón con menos vida en todos los juegos. Y para eso te ayudas a una Seraphine y aportas muchísimo más. Y dime, ¿acaso la tierra está bien? ¿Acaso hay algún champ que yo debería añadir? ¿Acaso no estás conforme y dirías, no, hay un champ más fácil? ¿Este champ no debe estar aquí? ¿Este tiene tal mecánica? Hámalos saberlo en los comentarios si me equivoqué. Si no, si tienes algún campeón que quisieras añadir, déjalo aquí en los comentarios. Se te agradece muchísimo. Y nada, yo soy Sentinel y hasta la próxima. Chao. Chao.